Ay sí, por favor, ojalá, lo que pasa es que no puedo tomar porque estoy embarazada, así que de acá a agosto no, el whisky suspendido. Ay, felicidades. Felicidades. Felicitaciones. Felicidades. 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 Felicidades, entonces pañales, pañales para la profe. Arranco la clase, ¿está? Breve repaso de los conceptos estudiados. Lo primero es que es una cota superior, es un número real, ¿está? Un número real, que es mayor o igual que todos los elementos del conjunto, ¿está? Entonces K es cota superior de A si X es menor o igual que K para todo X en A. O sea que cualquier número que es mayor o igual que todos los elementos del conjunto A es una cota superior. Un máximo es una cota superior, ¿está? Un real es máximo del subconjunto A si es cota superior, pero además pertenece al conjunto. Y el supremo es una cota superior, pero que además es menor o igual que cualquier otra cota superior. ¿Está? Y lo que dice el axioma de completitud es que todo subconjunto no vacío de números reales, acotado superiormente, tiene supremo. Entonces, a ver, dudas hasta acá. De estos conceptos. ¿Cómo sería el supremo, profe? ¿Están entiendo? Ah, el supremo entonces. Tiene que ser cota superior. O sea, eso lo tiene que verificar. Cota superior, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser más grande que todos los elementos del conjunto. ¿Está? Ahora, cotas superiores hay muchas. El supremo es único, tiene una propiedad especial. ¿Qué propiedad especial? Que cualquier otra cota superior es mayor o igual que el supremo. O sea, que es la mínima de las cotas superiores. Yo quería preguntar, ¿el supremo, o sea, si hay máximo, sí o sí, el máximo va a ser el mismo que el supremo? Eso es el lema que voy a demostrar, mirá este lema que está acá abajo. Si M es máximo, entonces M es igual al supremo. Eso se verifica siempre, pero hay que demostrarlo, ¿está? Ya que estamos, demostramos eso. Fíjense, justamente lo que dice ese lema es, si M es el máximo del conjunto A, también es el supremo del conjunto A. Esta es la hipótesis, si M es el máximo, ¿cuál es la tesis? Bueno, que es igual al supremo. Acá vamos a demostrarlo. Una pregunta. ¿El supremo nos lo da el conjunto o lo llamamos nosotros? Dado el conjunto, tú le podés encontrar el supremo. Si el conjunto está acotado superiormente, el axioma de completitud lo que te dice es que el supremo existe. Vos después tenés que ver cuál es. Eso depende del conjunto. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. Entonces, si M es... Ah, profe, una duda rápida nada más. Sí. Ah, usted va a subir las notas después, ¿no? Sí, siempre subo las notas y subo el video. Dale, gracias. Bueno, lema. Si M es el máximo, entonces también es el supremo. ¿Está bien? Bueno, entonces la demostración es así. Si M es el máximo de A, entonces M pertenece al conjunto. ¿Eso por qué? Porque es parte de la definición de máximo, que es una cota superior que pertenece al conjunto. Bueno, pero entonces tiene que ser menor o igual que el supremo. ¿Por qué? Porque el supremo es cota superior, o sea que es mayor o igual que todos los elementos del conjunto. ¿Entienden? Por definición de supremo, el supremo es cota superior, por lo tanto es mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Y como el máximo está en el conjunto, se obtiene esta desigualdad. M menor o igual que S. Ahora, ¿qué pasa? Si M es el máximo, también tenemos que tener que es mayor o igual que el supremo. ¿Por qué? Porque M es cota superior, y el supremo es la menor de todas las cotas superiores. Entonces, si yo junto esta desigualdad con esta desigualdad, obtengo la tesis que es que son iguales. El supremo y A. Una consulta. Sí. Ahí en el segundo sí. ¿No sería si S es supremo de A? No. Yo lo que digo... Porque está diciendo dos veces lo mismo. Sí, es que máximo, el máximo tiene dos propiedades, es cota superior y además pertenece al conjunto. En la primera implicancia usé que pertenece al conjunto, y en la segunda implicancia usé que es cota superior. Usé dos propiedades del máximo. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Entonces, a ver, ¿más dudas de esta demostración? Bueno, entonces, fíjense, el recíproco no es cierto. O sea, puede ser un elemento el supremo de un conjunto y no ser máximo. Entonces, observación... No se cumple. Yo no entendí por qué S es menor que M. No me quedó muy claro. ¿Cuál? S es menor o igual que M. Está, mirá por qué es menor o igual que M. Tú tomá el máximo. Por definición de máximo es una cota superior, ¿de acuerdo? Es cota superior de A. Ok. Está, pero si es cota superior es mayor o igual que el supremo, porque el supremo es la mínima cota superior. Claro, sí, sí. ¿Sabes? Es algo que se deduce bien de las definiciones, bien fácil de las definiciones, lo que pasa es que hay que estar claro con las definiciones. ¿A qué es el máximo, qué es el supremo? ¿No? Bueno, entonces, ¿por qué no se cumple el recíproco? Porque, fíjense, si yo considero, por ejemplo, el conjunto de los X, que son mayores o iguales que 0 y menor estricto que 1, entonces el supremo de A es 1 y A no tiene máximo. Profe, perdón. ¿Entonces arriba no sería que el máximo suba al supremo y no que el supremo suba al máximo? ¿Cuál es la diferencia? Ah, no sé, el orden. No, en la igualdad no importa el orden. No, en la igualdad no importa el orden. No, en la igualdad no importa el supremo. ¿No? Eso, no hay diferencia alguna, digamos. A igual a B. A igual a B. Sí, solo sí. B igual a A. ¿Y por qué no tiene máximo el conjunto? Bueno, voy a probar las dos afirmaciones, ¿está? Voy a probar que el 1 es supremo, tampoco es obvio que el 1 sea el supremo, y que no tiene máximo, ¿está? Las dos cosas voy a probar. Entonces, ¿por qué? Veamos primero que el supremo de A es el 1. Bueno, ¿qué tengo que probar yo para probar que el supremo es 1? El 1 es la cota superior más... Primero que es cota superior, ¿está? Primero tengo que ver qué es cota superior. ¿Está? Entonces, 1 es cota superior. ¿Por qué? Todo X de A verifica que X es menor o igual que 1. De hecho, verifica que es menor que 1. Así que cota superior es... ¿Está? Ahora tengo que probar que cualquier cota superior, ¿está? Cualquier cota superior tiene que ser mayor o igual que 1. ¿Está? Entonces, 2. Debo probar que toda cota superior de A... Que toda cota superior de A verifica K mayor o igual que 1. ¿Está? Porque eso es que es el supremo. Que si tengo otra cota, tiene que ser por lo menos 1. ¿Están de acuerdo? Que si yo ahora... El 1 ya lo probé. Y si pruebo 2, pruebo que es el supremo. Profe, ¿en el 1 no tendría que ser X menor que 1 o no menor o igual? Pero la definición de cota es que sea menor o igual que la cota para todo X. En este caso, como es menor que 1 en particular, es menor o igual. O sea, ser menor también implica ser menor o igual. Ah, ok, dale, gracias. Tiene que ser menor o igual porque el supremo está dentro del conjunto. Bueno, no siempre. Pero puede estar. Entonces tiene que ser igual. En este caso no está. Vos observás que en este caso lo que queremos probar es que el supremo es 1 y además queremos probar que no tiene máximo. Pero por ahora estamos probando que el supremo es 1. Entonces voy a probar esto. Que toda acá, cota superior, tiene que ser mayor que 1. Voy a copiar el conjunto acá para que lo visualicemos. Entonces, para probar que toda cota tiene que ser mayor o igual que 1, tengo que descartar que sea menor estricta que 1 y... Y nada más, tengo que descartar que sea menor que 1, ¿sabes? Entonces, supongamos que existe una cota que es menor estricto que 1. ¿Está bien? O sea que la voy a dibujar acá. Esta es la cota acá. ¿Está? Bueno. Fíjense el razonamiento que voy a hacer. Esta distancia es 1 menos k. Si yo considero al número k más 1 menos k sobre 2 va a estar por acá. Porque acá le sumé la mitad de esa distancia. ¿Entienden? Observar que k más 1 menos k sobre 2 es mayor a 0. Esperen que lo voy a correr un poquito. ¿Qué? 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 Bueno, observar que este número de acá es mayor o igual que 0 y es menor estricto que 1. Rofe, ¿ahí estamos suponiendo por absurdo? Claro. Claro, claro. Yo para probar que es el supremo tengo que probar que es la menor cota superior. O sea que si hay otra cota superior tiene que ser mayor o igual que 1. Supongo por absurdo que existe una que es menor estricto que 1. ¿Está? Pero agarro y tomo este número. k más 1 menos k sobre 2. Entonces, ¿qué pasa? Como es mayor o igual a 0 y menor estricto que 1 ese número k más 1 menos k sobre 2 está en A. Pero además que verifica que k más 1 menos k sobre 2 es mayor que k. Porque es k más un número positivo. Pero esto es absurdo entonces. ¿Absurdo? ¿Por qué? Porque estábamos suponiendo que k era cota superior y encontré un elemento de A que es más grande que k. Pues encontré un elemento de A mayor que la cota k. Una pregunta. ¿En ese caso no se podría hacer el límite de k tendiendo a 1? Varias cosas. Primero, no dimos límite. No sé lo que es. Y segundo, no vale mover k. Cuando uno hace el límite de k cuando k tiende a 1 está moviendo k. Y acá yo fijé k y quiero mostrar que con ese k fijo menor que 1 no puede ser cota superior. Ok. Profe, ¿y dónde sacaste que 1 menos k sobre 2 es mayor que 0? Me perdí ahí. Claro, porque vos fíjate, mirá lo que te dije. Justamente, mirá k. Si k es menor que 1 que es nuestra hipótesis de absurdo, está k. Este es k y este es 1. Es menor estricto que 1. Entonces, 1 menos k es estrictamente positivo. O sea, si k es mayor que 1 entonces 1 menos k es estrictamente positivo. Es esta distancia que marqué acá. Es muy útil, ya de paso, fíjense, es muy útil cuando ustedes están haciendo demostraciones con números reales hacerse el dibujo. Porque si uno mira este dibujo acá de la recta yo ya me doy cuenta cuál es el candidato a número que tengo que utilizar. Porque tiene que ser un poquito más grande que k y más chico que 1. Entonces, si yo hago k más la mitad de la distancia entre 1 y k me va a verificar lo que yo quiero, ¿entienden? Pregúnteme. ¿El supremo puede ser menor que el máximo? No, porque vimos, acabamos de demostrar... Pero arriba pusiste eso en el... Que ahora me fijo, arriba pusiste eso. Mirá, acabamos de demostrar que si tiene máximo es igual al supremo. O sea que no puede ser menor que el máximo. Entonces, porque ahí dice si m es igual al máximo de a, entonces el supremo es menor o igual que m. Ah, pero una cosa es menor y otra cosa es menor o igual. Cuando un número es igual a otro, también es menor o igual. Porque menor o igual abarca la posibilidad de que sean iguales. Bueno, ¿entienden? Acá quedó probado que uno es el supremo de este conjunto. Del conjunto A. Probamos que es el supremo porque es cota superior y además es la mínima. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué no es máximo? ¿Por qué? Queremos ver también... ¿Rofa, le puedo hacer una pregunta? Sí, déjame terminar esta frase. ¿Por qué es...? Sí, ya me preguntas. Queremos ver también que uno, digo que A no tiene máximo. ¿Por qué es uno menos K sobre dos? Claro, porque vos fíjate. Uno menos K es esta distancia que está acá. Esa es uno menos K, ¿te das cuenta? Sí. Es la distancia de ese segmento. ¿Está bien? Sí. Entonces si yo hago uno menos K sobre dos, es este punto de acá, es la mitad. Entonces si yo acá le agrego uno menos K sobre dos, obtengo las dos propiedades, que es más chico que uno, menor estricto que uno, pero mayor estricto que K. Si yo simplemente le sumo uno menos K, voy a llegar hasta uno y eso no me sirve porque yo quiero un número que esté dentro del conjunto A. Ah, claro. De hecho podría haber elegido cualquier K más uno menos K sobre algo. Cualquier número de esta manera me sirve porque es un poquito más grande que K pero no llego a uno. ¿Entendés? Como esto es positivo, este número va a ser más grande que K pero menor que uno. Entonces cualquier número de esta forma me servía para hacer el argumento. Elegí el punto medio para simplificar. Sí, sí, muchas gracias. De nada. Bueno, queremos ver también que A no tiene máximo. Observar que si A tiene máximo entonces el máximo de A ¿cuánto tiene que valer? Si A tuviera máximo uno por el lema anterior ya vimos que el supremo es uno y que si un conjunto tiene máximo entonces es igual al supremo. Entonces máximo de A es uno por lema anterior. pero ¿por qué ¿por qué uno no puede ser máximo de A? Porque no está incluido. Excelente. Pero uno no pertenece a A entonces uno no es máximo y por lo tanto A no tiene máximo. ¿Está? Entonces esa es la cosa entre el máximo y el supremo. Si un conjunto tiene máximo entonces el máximo es el supremo. Pero un conjunto puede tener supremo es más si está acotado superiormente siempre va a tener supremo y no tiene por qué tener máximo. Disculpe profesora. Dígame. ¿Cómo sabemos que A no pertenece a uno? ¿Cómo sabemos a qué pertenece A? Porque A es un conjunto. No te olvides que estamos considerando este conjunto A que es el conjunto de los X que son mayores o iguales que cero pero menor estricto que uno. O sea que uno no está en el conjunto porque uno no es menor estricto que uno. Ah, está. Está, comprendí. Le agradezco. ¿Más dudas? Profesora, una consulta. ¿Consulta? ¿Hola? Sí. Yo lo que no entiendo es cómo se aplica o se podría aplicar un ejercicio. ¿Qué me piden? ¿Hallar la cota? ¿Hallar el máximo? A vos te dan, por ejemplo, te dan el conjunto A. Te dicen considere este conjunto A y te dicen A. A. A máximo, supremo, ínfimo, cotas inferiores, cotas superiores. ¿Entendés? Te dan el conjunto y vos tenés que hallar todo lo que te pregunten. Está. Está. Impecado. Gracias. De nada. Digamos, voy a ir un poco más siguiendo con este razonamiento. En general, si A es el conjunto A-B, ¿cuál es el supremo de A? B. El supremo de A es B. ¿Y el máximo de A? No tiene. No tiene. Y si A es el intervalo A-B, ¿cuál es el supremo? B. 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 ¿Y el máximo? B. Perfecto. Eso, o sea, se demuestra exactamente igual que para el 0-1, ¿está? Demostración ejercicio. Se los dejo para que lo hagan ustedes, la generalización, pero es exactamente el mismo argumento. Siempre que ustedes tengan un intervalo, el extremo superior, o sea, el supremo es el extremo superior del intervalo. Eso siempre va a existir si el intervalo es acotado, lo sabemos por axioma de completitud. Y el máximo puede estar o puede no estar incluido, ahí tienen que ver cuál es el conjunto que le están dando. ¿Está? Profe, disculpe. Sí. Podría, sé que ya lo dijo, pero podría repetir cuál era la diferencia entre el paréntesis curvo y el paréntesis recto. Sí, es esta, que el paréntesis curvo significa que B no está en el conjunto y el paréntesis recto sí. En otras palabras, el intervalo AB son los X tales que A es menor estricto que X menor estricto que B. Y el intervalo AB cerrado, por ejemplo, es los X tal que A es menor que X pero menor o igual que B. Muchísimas gracias. La diferencia es si el extremo del intervalo está contenido o no en el conjunto. Gracias. Sí. ¿Puedo decir que ahí en el entorno abierto ese puedo decir que no tengo el máximo porque siempre voy a encontrar un número que se aproxime a B pero que nunca llega o sea un número más grande? Por eso puedo decir que... Lo que se llama acá que no tiene máximo es porque por definición el máximo de un conjunto tiene que pertenecer al conjunto. Y en este caso no pertenece. Vos fíjate que este menor estricto me deja a B afuera del conjunto. Ahí entra en juego lo del supremo, ¿no? Solamente entra en juego la definición de máximo. Para un elemento ser máximo de un conjunto tiene que pertenecer al conjunto. Por decir... Lo que digo es que... Me expliqué mal. Quería decir que al revés. Que como no podés usar el máximo a lo que llamarías máximo es un supremo más bien. Exacto. Sí. Profe, perdona que te vas a ir un poco para arriba. Era sobre cuando pusiste K lo de K menos uno menos K. Aquí. En esta demostración. Bien. ¿Qué significa que mayor a K? O sea, no mayor a K, sino como que se va del conjunto quiere decir eso. No, no. Fijate acá, mirá. Fijate este dibujo, ¿está? Son los números reales estoy mirando acá. Son los números reales y tenés el cero, el uno y un número K que es mayor estricto que cero y menor estricto que K. Ese número K está en el conjunto. Está en el conjunto A porque es mayor o igual que cero y menor estricto que uno. ¿Entendés? Ah, claro. Sí, sí. Ese está en el conjunto. El tema es que esta cantidad de acá, uno menos K, que es la longitud de ese intervalo que te marqué, el intervalo que está entre K y uno, mide uno menos K. Ese numerito, uno menos K, es estrictamente positivo porque justamente K es menor estricto que uno. Entonces, si yo al número K le sumo un número estrictamente positivo, me va a dar mayor estricto que K porque es K más algo estrictamente positivo. Ah, Tata, gracias. Fíjate que este número de acá que marqué, el punto medio de ese intervalo, ¿quién es este punto de acá? Este punto es K más la mitad del intervalo, o sea, K más uno menos K sobre dos. ¿Se entiende? Sí, sí, o sea que se cumple que K más, lo de mayor acá se cumpliría, pero está, por absurdo, entonces no. Claro, bárbaro. En general, ya que me hacen esta pregunta y también les va a servir para el ejercicio, fíjense esto, que en general, si vos tenés acá A y B, ¿está? Vos, el punto medio del intervalo AB se escribe como A más B menos A sobre dos. ¿Está? Eso vale siempre. Uy. El punto medio. del segmento AB es A más B menos A sobre dos. ¿Se entienden? Vale siempre. Porque esta distancia de acá es B menos A sobre dos. Porque B menos A es la longitud del intervalo. O sea, B menos A todo sobre dos. Entonces, si yo a A le sumo la mitad del intervalo, me va a dar el punto medio entre A y B. ¿Se entiende? Esto vale para todo A y B en R. ¿Seguimos? ¿Puedes explicar de vuelta lo que quedó como ejercicio? ejercicio. El ejercicio es demostrar que en general si uno considera el intervalo abierto A, B entonces el supremo es B y no tiene máximo. Y que si uno considera el intervalo semiabierto entonces el supremo es B y el máximo es B. eso es lo que quiero que demuestren como ejercicio. Es análogo a lo que demostré para el intervalo 0-1 pero hay que generalizarlo usando A y B arbitrarios, números cualquiera reales. la idea es la misma. Pero si demuestran esto, ¿qué ventaja tiene? Que cada vez que le pregunten el supremo de un intervalo ya lo saben, el supremo siempre es el extremo superior del intervalo. Porque lo demostraron en general, lo demostraron para cualquier intervalo. Ya sea abierto o semiabierto, el supremo siempre coincide con el extremo superior del intervalo, ¿entienden? Seguimos. Les voy a hablar de lo que se llama la propiedad fundamental del supremo. Y es fundamental ¿por qué? Porque sirve para todo. Propiedad fundamental. Profe, ¿puedes subir un segundito? Solo el último que haya puesto. No necesitan ni siquiera dejar de escribir. ¿Está? ¿Está? Sí, está pronto. Bueno, propiedad fundamental del supremo. Es la siguiente, digamos. si S es el supremo de un conjunto A. Entonces, para todo épsilon positivo existe un X en A tal que S menos épsilon es menor estricto que X. Es decir, yo tengo el supremo de un conjunto A y me corro épsilon para la izquierda, ese es el punto S menos épsilon. ¿Está? Entonces, necesariamente aquí tiene que haber un X del conjunto. O sea, que entre el supremo y ese menos épsilon tiene que haber un elemento del conjunto. Pero, ¿no puede haber un épsilon que sea mayor y que se, digamos, te vayas del conjunto? No, mirá lo que dice la propiedad fundamental del supremo. La vamos a demostrar, pero mirá lo que te dice. Para todo épsilon positivo, si vos te corres épsilon del supremo, vas a encontrar un elemento del conjunto que es mayor a S menos épsilon. Ah, está, está, bien, buenísimo. Gracias. O sea, que sumándole la cantidad... Lo demuestro, pero pregúnten si hay dudas sobre el enunciado. O sea, que sumándole la cantidad más chica, incluso la cantidad más chica positiva, ya mandás al S menos épsilon dentro del conjunto A. No, no es que el S menos épsilon esté en A. Ojo, hay un X de A que es mayor estricto que S menos épsilon, no quiere decir que S menos épsilon esté en A. Claro, claro. ¿Está? Profe, si el épsilon es... Eso que dijiste, la cantidad más chica posible no existe. Está el cero y después los números positivos, pero no hay una cantidad que es la más chica positiva. No, no, me refería a que no importa qué tan chica sea la cantidad. No importa qué tan chica, está bien. Dele, sigan, más preguntas. ¿Y si épsilon es el máximo? O sea, no puede ser el máximo, ¿no? Cuidado, cuidado con lo que estás diciendo. Acá es para todo épsilon. Épsilon no es nadie, no es el máximo, no es cuatro, no es veinticinco, es cualquiera. Cualquier cantidad positiva que vos te tomes va a verificar esta propiedad. Cualquiera. Ustedes, ¿qué pasa? Muchas veces yo pongo K, A, B, épsilon y me dicen ¿y cuánto vale K? ¿Cuánto vale? No, son cualquier número real, o sea, un K en R significa que puede ser cualquier número real, es una variable, ¿está? Puede, varía en toda la recta. No es que valga cuatro ni valga cinco, no, es cualquiera, acá lo mismo, cualquier épsilon positivo, el que se te ocurra. ¿Está? Voy a demostrar esta propiedad que tiene el Supremo porque es fundamental. Después seguimos con las preguntas y... profe, ¿te animás a explicarla de vuelta una vez más antes de demostrarla? Cómo no, cómo no, una vez más y la demuestro. Dice así la propiedad, supongamos que tenemos el Supremo de un conjunto A, le llamo S, ¿está? Entonces, ¿cuál es la propiedad que tiene el Supremo o esta propiedad que es fundamental? Es la siguiente, que para todo épsilon positivo existe un elemento del conjunto, del conjunto del cual es Supremo, ¿no? Existe un elemento del conjunto tal que ese menos épsilon es menor estricto que ese elemento del conjunto. Lo que significa está dibujado acá, si yo tomo S, ese menos épsilon está un poquito a la izquierda, porque ese menos épsilon, fíjate vos que ese menos épsilon es menor estricto que ese, eso es porque épsilon es estrictamente positivo. Entonces, significa, si vos te corres un poquito a la izquierda, y no importa cuán poquito, porque épsilon es cualquiera, no importa cuán poquito ni cuán mucho, ¿está? No importa lo poquito que vos te corras a la izquierda, siempre vas a encontrar un elemento del conjunto que está más cerca del Supremo que el elemento S menos épsilon. ¿Esto nos sirve también para probar que el entorno abierto no tiene máximo? Porque siempre tenés uno más cerca, más cerca del extremo, entonces... Sí, de hecho fue lo que usamos, vos fíjate que cuál fue el elemento que encontramos, el punto medio, el punto medio lo encontramos más cerca del extremo superior. Siempre va a haber algo más cerca del extremo, entonces por eso en el campo abierto, ¿no? Sí. Bueno, lo demuestro. Y épsilon es un real positivo, ¿no? Un real positivo arbitrario, es decir, cualquiera. Esto es lo que pongo acá para todo, o sea, el épsilon dámelo vos, decime el épsilon que se te antoje, yo te encuentro el X. ¿Y qué pasa si el épsilon es más grande que el conjunto? Nada, nada, ¿por qué? Nada, porque vos vas a tener un X del conjunto que va a ser más grande. Ah, claro, sí. Siempre va a haber uno más adelante. Creo que la manera de pensarlo es al revés, o sea, no importa cuán chico sea épsilon, igual, como por el supremo, por la definición de supremo, igual vas a poder encontrar un X que pertenece al conjunto. Sí, sí, pero no, preguntaba solo por curiosidad, no vas a ver qué pasaba. Si vos tenés el conjunto 1, 2, 3, 4, y estás 5. Puedo contestar qué pasa si el épsilon es el 0, 1, por ejemplo, y vos tomás épsilon igual 20, el supremo es 1 y te estás corriendo 20. Se va a pasar para el otro lado. Se va a pasar para allá. O sea que obviamente va a haber uno igual adelante. ...conjunto que están más cerca que el supremo. ¿Está? Está, gracias. O sea que para épsilon gigante es fácil, grande, para épsilon grande es fácil, el tema es para épsilon chiquitos, bien cerca del supremo. Entonces, demostración. Entonces, lo repito acá lo que queremos probar porque no se ve ya. Entonces, queremos ver que para todo épsilon positivo existe un x en a tal que x es mayor que s menos épsilon. ¿Está? Vamos a hacerlo por absurdo. ¿Está? Si no, o sea, si no, ¿qué quiere decir? quiere decir que x es menor o igual que s menos épsilon para todo x en a. Porque si yo no puedo encontrar un x que sea más grande que s menos épsilon es porque todos los x de a son menor o igual que s menos épsilon. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué esto no puede suceder? Porque ahora ese menos épsilon es el supremo. ¿Por qué ese menos épsilon no puede ser el supremo? Porque es s menos épsilon. Hay un s mayor. Claro. O sea, ese menos épsilon es menor estricto que s. Y estamos diciendo que es una cota superior. No hay cota superior más chica que el supremo. ¿Entienden? Esto es absurdo. Ahora, ¿cómo? Épsilon no puede ser el supremo. No, mirá. Es esto la razón. Absurdo porque ese menos épsilon es menor estricto que ese y por lo tanto no puede ser cota superior porque no hay ninguna cota superior menor que el supremo. Vos fíjate que acá lo que estamos diciendo es exactamente que es cota superior de A. Que ese menos épsilon es cota superior de A. Eso no puede pasar. Esto ya termina la demostración. O sea, es directo de la definición de supremo. A ver, pregunte. Ahí ya quedó. Y ya quedó. Porque yo era lo que quería probar justamente lo que dice la propiedad fundamental es que para todo épsilon hay un X en A que es mayor que ese menos épsilon. O sea, exactamente esto. ¿Está bien? Y lo hacemos por absurdo. Si no, si no pasa que hay un X en A que es mayor que ese menos épsilon quiere decir que para todo X en A son menores que ese menos épsilon menor o igual. Absurdo. Es directo de la definición. Pero ahora vamos a ver qué implica mirarlo de esa manera. ¿Más dudas sobre la demostración? Sí. ¿Y esto para qué serviría? Ah. Para mucho. Ahora vamos a ver una consecuencia de esto. Pero para mucho. Es re útil. Es como decía recién. Por ejemplo, para probar que uno es el supremo del 0-1 sirve. Porque te corres un poquito y encontrás otro elemento. Entonces, correr que un poquito no sirve de cota superior. Es lo que tuvimos que probar para probar que uno era el supremo. sirve para todo. Para probar cualquier cosa con el supremo. Ustedes piensen en esto. Si están trancados con algún ejercicio del práctico, algo con el supremo que no le sale probar, propiedad fundamental del supremo. Fíjense si con eso no le sale. Bueno, observación. Miren, ¿qué podemos deducir de esto? Observación. Supongamos que ese es el supremo de un conjunto A. Sea ese el supremo de un conjunto A. Si ese no está en el conjunto, entonces ese es acumulado por puntos del conjunto. ¿Está? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, primero les voy a hacer unos ejemplos. Ejemplos. Si A es el conjunto 1, 2, o sea, tiene al punto 1 y al punto 2, ¿cuál es el supremo de A? 2. 2. Y 2 no es acumulado por elementos de A, porque acá está el 1 y acá está el 2 y no está acumulado. ¿Está? El 2 tiene un entorno... ¿Qué significa acumulado? Acumulado quiere decir que arbitrariamente cerca de él hay elementos del conjunto. ¿Qué pasa? ¿Esto viola la propiedad fundamental del supremo? Fíjense que si yo acá tomo 2 menos épsilon... ¿Esto va en contra de la propiedad fundamental del supremo? No. ¿Por qué? Porque el supremo sigue siendo 2 y 2 menos épsilon es menor que 2. Ah, pero digo, yo me corría... Tengo ganas de mandar al chat que viaje ir a la bús imagínate eso Fasco. Estás desmotivado amigo. La propiedad fundamental lo que dice es si yo me corro épsilon tengo que encontrar un elemento del conjunto que es mayor que 2 menos épsilon. En este caso ¿cuál es el elemento? El 2. Este es el X y el 2 no está acumulado. El 2 no está acumulado. por elementos de A. ¿Qué significa acumulado? Ahí va. Ahora lo defino. Ahora lo defino. Pero significa que estar acumulado significa que en cualquier entorno del punto está llenito de elementos del conjunto. Ahora lo defino. Entonces definición. ¿Eso es porque el conjunto A es de naturales? ¿Cómo? Claro. Los naturales todos, ningún punto de los naturales está acumulado. Se dice que son aislados. A por ejemplo, la naturale tiene un entorno que es el único natural ahí adentro. Claro, es como la geometría analítica cuando haces representaciones de parábolas siempre es con reales, por ejemplo. No, lo haces con natural que harían puntos separados. Exacto. Esa es la diferencia entre el continuo, que es R, y algo discreto, que es los naturales. ¿Están? No sé si están haciendo matemática discreta, está, digamos, matemática discreta sería estudiar conjuntos discretos y cálculo 1, CDIV, es estudiar el continuo. ¿Están? Bueno, pero entonces, ¿cuándo un elemento está acumulado por elementos del conjunto? Entonces decimos que un Z, digamos, en R, está acumulado por el conjunto A si para todo Epsilon positivo existe un X que está en A y que además está en el entorno de centro Z y radio Epsilon. Es decir, fíjense, acá está Z, tomo el entorno de radio Epsilon, que es correrme Z menos Epsilon para acá y Z más Epsilon para acá. Bueno, tiene que haber un X de A en ese entorno. ¿Por qué eso es estar acumulado? Porque fíjense que esto es para todo Epsilon, o sea que si yo ahora tomo un Epsilon más chico, fíjense, si yo ahora tomo un Epsilon más chico, también tiene que haber otro X acá. Y si ahora tomo otro Epsilon más chico, también tiene que haber otro X ahí. Entonces, arbitrariamente cerca del punto Z estoy encontrando elementos del punto A, elementos del conjunto A. ¿Tení que explicar esto último? ¿Otra vez, por favor? No escuché. Explicar eso otra vez, esto último. Está. Estoy explicando qué significa que un punto es acumulado por un conjunto. Bueno, significa que para todo Epsilon positivo hay un elemento del conjunto que está en el entorno de radio Epsilon del punto. Fíjense, ¿qué es el entorno de radio Epsilon del punto? Si yo acá tengo un punto Z, acá está Z menos Epsilon y acá está Z más Epsilon. Y el intervalo Z menos Epsilon Z más Epsilon es esto que está acá que cubre un entorno del punto Z. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esto puede tener algo que ver con el tema de bola de entorno Epsilon? Esto es la bola, este es el entorno Epsilon. Por definición es la bola de centro Z y radio Epsilon. Es la bola de centro Z y radio Epsilon. ¿Con bola te referís a circunferencia o a qué? No, porque esto es unidimensional, o sea que me refiero a intervalo, es un intervalo, mirá, esto es el intervalo. Claro, yo preguntaba porque me acordé de esto que lo di en quinto yo, por lo menos. O sea, la bola de centro Z y radio Epsilon que es lo mismo que Z menos Epsilon Z más Epsilon que es por definición, son los X tales que el concepto de bola se ve en cálculo 2, ¿no? Z menos Epsilon y si lo estamos viendo acá, Z menos Epsilon menor que X menor que Z más Epsilon. Esto es la bola. Te lo estoy definiendo, la bola de centro Z y radio Epsilon, bola o entorno también se le llama, es el intervalo Z menos Epsilon Z más Epsilon. Son los X que son menores que Z menos Epsilon y mayores que Z más Epsilon, o sea, es lo que está dibujado acá. También se le llama entorno. Bola de centro Z y radio Epsilon también se llama entorno de centro Z y radio Epsilon. ¿Entienden? en definitiva, ¿qué es entonces que un punto conclusión Z está acumulado por A si en todo entorno de Z si en todo entorno de Z o sea, no importa el Epsilon, el radio del entorno no importa, si en todo entorno de Z hay elementos de A. ¿No importa si de un lado o del otro? No importa del lado de otro. Ah, detalle. ¿Por qué te importaba de un lado o de otro? No sé, no me cerraba por eso nomás. Yo tenía la misma duda. Ah, no, debe ser por la propiedad fundamental. La propiedad fundamental era solo correrte para la izquierda. Claro, sí. Ah, pero no te importa. O sea, si acumula de un lado solo, en particular se le acumula porque se meten adentro del entorno igual, aunque se le metan luchado solos, se le están metiendo adentro del entorno. Buenas, entonces. Profe, entonces puede ser que de un lado no hayan elementos de conjunto. Sí, mira, como por ejemplo acá, mira cómo empezó todo esto. Empezamos a hablar de esto por esa observación que yo quería demostrar que ahora la voy a copiar para demostrar. Copiar. Fíjate que lo que yo quería probar era que si vos tenías el supremo de un conjunto y no estaba en el conjunto entonces era acumulado por puntos del conjunto. Ok, muchas gracias. Pero en el caso del supremo solo se le pueden acumular de un lado porque del otro no pueden porque no hay elementos del conjunto más grande que él. Y si es parte del conjunto puede que no se le acumulen como te digo acá en el ejemplo que hice en el 2 en el punto 2 en el conjunto 1-2 el 2 está en el conjunto pero es el único elemento del conjunto o sea no está lleno de puntos el entorno. Viste, no está llenito de puntos el entorno acá. Lo que quiero decir por acumulado es que en todo entorno hay elementos del conjunto A para detalle que no sean el punto o sea que no sean el propio Z o sea existe X en A intersección Z menos Epsilon Z más Epsilon menos el punto Z sería en el entorno reducido de Z claro en el entorno reducido eso es lo que quiero decir que se le acumulan vos fijate entonces si yo tengo el supremo del conjunto A voy a pegar acá lo que quería probar vos suponete que tenés el supremo del conjunto A pero suponete que no está en A no está en A por la propiedad fundamental si yo me corro Epsilon acá tiene que haber un X de A pero como el supremo no está en A yo estoy segurísima que este X es distinto del supremo entonces ahora ¿qué hago? me tomo otro Epsilon más pequeño o sea ese menos Epsilon sobre 2 por ejemplo bueno acá también tiene que haber un punto de A y también va a ser distinto del supremo pero ahora me tomo otro entorno más chico entonces me le voy acumulando al supremo esa es la idea entienden si este es el supremo entonces como un límite hacia el supremo ¿cómo? como un límite hacia el supremo sí como un límite no quiero hablar de límite sin definirlo pero quiere decir que hay puntos del conjunto arbitrariamente cerca del supremo es decir en otras palabras puede estar a darse esta situación que el supremo pertenezca al conjunto y entonces puede quedar un espacio entre el conjunto este es el resto de A y acá queda un espacio libre de A digamos libre de A eso es si ese está en el conjunto ahora si ese no está en el conjunto entonces no puede haber nada libre de acá nada libre de A o sea no hay separación entre el supremo y el conjunto A porque lo que sea que yo me separe acá se me mete alguien del conjunto Profe una pregunta siempre que vos tomas un epsilon es con paréntesis puro sin incluir al borde o sea al epsilon mismo o podés tomarlo incluyéndolo bueno lo que pasa que la propiedad fundamental es con es menor estricto la propiedad fundamental es que es abierto pero ¿cuál es la diferencia de que incluye porque en realidad lo que te importa como es para todo epsilon no hay diferencia porque si vos querés incluir tomás un epsilon y a ese lo querés incluir tómate otro diferente más grande y este te va a quedar adentro ¿entendés? como es para todo epsilon no hay diferencia pero en general la diferencia es si ese punto está o no en el conjunto ok si no importa en los bordes importa el centro mismo claro o sea a ver ¿a qué voy con esto? digamos quedó un poco entreverados que la propiedad ¿cuál es una consecuencia de la propiedad fundamental del supremo? es que el supremo siempre está pegado al conjunto por dos razones o porque el supremo pertenece al conjunto entonces en ese caso se pegó con el conjunto porque se pegó con sí mismo o porque si no pertenece al conjunto por la propiedad fundamental del supremo tan cerca como vos quieras del supremo encontrás puntos del conjunto o sea no queda ningún espacio entre el supremo y el conjunto ¿entienden? o sea ¿solo se cumple cuando el supremo no pertenece al conjunto? si el supremo pertenece al conjunto el mismo está en el conjunto o sea que tampoco hay separación entre el supremo y el conjunto una pregunta son dos casos diferentes o sea son dos casos diferentes es lo que dibujé acá cuando el supremo está en el conjunto mirá acá cuando el supremo está en el conjunto puede ser que haya un espacio libre y después acá está el conjunto A ahora si el supremo no está en el conjunto no puede haber un espacio libre porque entre si vos te corres un poquito para el costado por la propiedad fundamental acá se te mete un punto de A que vos sabés que no es ese por eso es que el dibujo cuando el supremo no está en A es que el conjunto A se le pega tic 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 porque arbitrariamente cerca del supremo está acumulado o sea eso es lo que quiero decir que el supremo está acumulado por A que arbitrariamente cerca del supremo hay puntos de A porque si no no sería la cota superior más chica ¿no? exacto si no no sería la cota superior más chica ¿por qué? porque si vos te corres Epsilon y acá no quedó nadie entonces esta era cota entonces no entiendo lo de libre la zona libre de A ahí como que habría cota superior que no hay no, no porque acá ¿cuál es la diferencia? que el supremo está en el conjunto entonces mentira que todos los de A son menores porque este es de A también ¿y por qué no tiene tipo X pegaditos acumulados? porque es como el ejemplo mira el ejemplo es el conjunto formado por el 1 y el 2 el supremo es el 2 y no tiene nadie pegadito pero él está en el conjunto está bien o sea es un caso podría estar pegadito igual justamente hay dos casos cuando en el conjunto hay números enteros puede ser aislado es decir puede ser el único que hay del conjunto cerca de él pero si el supremo no está en el conjunto no puede ser aislado ahí va ya entendí gracias a ver más dudas solo hay espacios cuando es un conjunto de enteros porque ahí es la única forma en la que haya un te hago otro conjunto te hago otro conjunto mira si A es el intervalo 0-1 unión el 3 o sea que tenés el 3 acá tenés el 0 el 1 y el conjunto A tiene todo esto y también tiene este punto no es un conjunto de enteros pero el supremo es el 3 y está aislado o sea es el único elemento del conjunto que hay en un entorno de él ese ejemplo me solucionó 5 dudas existenciales profe gracias concuerdo este último ejemplo vendría a ser el del espacio libre de arriba que no pertenece exacto acá quedó un espacio libre fíjate acá quedó algo que está libre de A entre el 1 y el 3 claro entre el 1 y el 3 hay un espacio libre de A pero eso ¿por qué pasa? porque el 3 está en el conjunto o sea porque el supremo está en el conjunto porque si el supremo no está en el conjunto eso es lo que la observación que quería que quería hacer desde hoy que si el supremo no está en el conjunto entonces es acumulado por puntos del conjunto no pueden quedar espacio libre y eso se deduce de la propiedad fundamental del supremo porque por más que te corras un cachito hay un elemento del conjunto correte menos hay otro correte menos hay otro y como el supremo no es ese otro que está apareciendo hay infinitos elementos de A voy a anotar esa conclusión que hay infinitos en realidad conclusión sea S sea S el supremo de un conjunto A si S no pertenece al conjunto A entonces para todo épsilon positivo hay infinitos elementos de A en la bola de centro del supremo y radio épsilon entonces puede pasar que haya un espacio ese con el épsilon en el que no haya nada como el de recién en el ejemplo del 3 en el ejemplo del 3 pasa pero porque el 3 está en el conjunto acá estoy diciendo que el supremo no está en el conjunto si el supremo está en el conjunto ahí no puedo afirmar que haya infinitos elementos del conjunto en todo entorno del supremo como vimos en el ejemplo anterior y si tenés un intervalo en el que sólo haya enteros ahí va ponele que tenemos el 1 el 2 el 3 el conjunto es el 1 2 y 3 o sea yo me refería a un intervalo o sea se puede hacer un intervalo no existe un intervalo en el que sólo hayan enteros porque la definición de intervalo AB es que son todos los X que están enteros ¿no podés decir sólo los enteros? en cualquier intervalo aunque por más que incluya algún entero tiene que incluir otros otros elementos que no son enteros por ejemplo un racional todo intervalo esa es otra cosa que tenemos que demostrar todo intervalo contiene un racional pero antes de ver eso quiero ver si hay dudas respecto a esto que quedó medio entreverado yo después les emprolijo las notas pero la idea que quiero que se queden es que una vez que vos tenés el supremo de un conjunto siempre está pegado al conjunto pegado puede ser porque el propio supremo está en el conjunto entonces ahí ya se le pegó el conjunto se le vino arriba o porque si el supremo no está en el conjunto igual se le vienen arriba porque en todo entorno del supremo hay un elemento del conjunto ¿por qué? por la propiedad fundamental Profe una pregunta si hay elementos de un lado solo igual cuenta como acumulado si de hecho cuando es el supremo solo puede haber de un lado porque el conjunto solo son elementos menores cuenta yo tengo una pregunta en el ejemplo que pusiste al final el de 3 de 1, 2 y 3 que ahí si vos te tomás un intervalo que sea menor a 1 o sea un épsilon menor a 1 no hay elementos de A que pertenezcan al entorno claro pero no no contradigo nada porque 1 no es el supremo yo digo yo digo en el anterior ejemplo en el intervalo 1, 2 ahí va si vos te tomás el 3 es el supremo es el conjunto que tiene al 1 y al 2 no digo en el de abajo ese en el que está 0, 1 unión 3 sí ahí si vos 3 es el supremo ¿no? verdad y si vos te tomás un épsilon que es por ejemplo 0,5 en ese entorno en ese entorno no cae ningún elemento de A tal cual es lo que está dibujado acá es lo que está dibujado acá que en ese entorno no hay nadie excepto quien el 3 que está en el conjunto ah también puede estar el 3 el 3 está claro claro gracias pero en toda esa parte que marcaste con rojo no hay entonces ninguno ¿cómo? en toda esa parte que marcaste con rojo no hay ningún elemento en lo rojo no hay no claro entonces lo que esté en el rojo que es cota superior o que es nada nada de eso esto rojo acá esto rojo acá no es ni cota superior porque estos elementos tienen el 3 que son más grandes o sea que no son cotas superiores no son nada son una desgracia pero ahí el 3 el 3 no está ahí acumulado ¿no? no está acumulado pero está en el conjunto o sea que igual el conjunto se le pegó para mí el 3 está aislado ¿no? está aislado el punto 3 está aislado del conjunto pero él está en el conjunto ok entonces es máximo 3 es máximo por supuesto porque está en el conjunto y es cota superior ok es eso y profe no hay ningún epsilon o sea que cuando le resté 3 me dé dentro del del intervalo sí fíjate si vos restás esta distancia caes en el 0-1 si vos restás esta distancia vas a caer en el 0-1 pero no caigo en la parte roja digamos por la parte de arriba no, no caes en el intervalo 0-1 ah, está entonces está no ¿qué pasa si el epsilon es muy grande y se va y o sea se va para menos que 0 ¿entendés? la pregunta no pasa nada 3 es el supremo tomo 3 menos epsilon de manera que me quedó acá menor que 0 no pasa nada porque yo encontré elementos de A en el intervalo 3 menos epsilon 3 más epsilon o sea que se sigue verificando la propiedad del supremo bien gracias con el epsilon grande no hay problema en general la cosa es que con el epsilon chico ¿entienden? miren voy a hacer un dibujito más tomo el supremo acá porque si el epsilon es muy grande en el medio siempre te va a quedar el conjunto en sí en realidad entonces siempre vas a tener elementos claro si vos tenés un conjunto acotado y tomás un epsilon enorme siempre lo vas a terminar abarcando porque te basta tomar el epsilon más grande que el diámetro del conjunto el punto que yo estaba tratando de explicar voy a hacer una vez más es esto voy a tomar algunos valores de epsilon específicos a ver si se entiende mejor por ejemplo el s menos 1 ahí epsilon es 1 el s menos un medio ahí el epsilon es 2 acá voy a tomar el s menos un tercio epsilon igual un tercio o sea el epsilon lo voy tomando de la forma epsilon n es 1 sobre n con n variando en los naturales acá tengo el caso para epsilon n igual a 1 epsilon n igual a 2 epsilon n igual a 3 y así sigo y supongamos que el s el supremo no está en el conjunto a bueno por la propiedad fundamental del supremo entre s menos 1 y s yo encuentro un elemento de a le voy a llamar x1 eso es aplicando la propiedad fundamental del supremo para epsilon 1 ahora ahora si le aplico para epsilon 2 voy a encontrar un x2 si le aplico para epsilon 3 voy a encontrar un x3 y para cada n encuentro un xn por eso es que hay infinitos elementos de a en cualquier entorno del supremo esto es lo que me decían del límite acá que es lo que están pensando bueno que xn tiende a s cuando n tiende a infinito los dejé mudo ¿por qué haces las n como m mi n es esta tiene dos patas mi m es así cuando estás escribiendo en cursiva la n te queda con dos patas y la m con tres ahí va ¿y esta? son dos m o una m y una n supongo eso mudo nos dejé mudo una pregunta profe si o sea si ese no pertenece al conjunto puedes encontrar un x cerca de ese que no pertenezca a a que no pertenezca a sí siempre o sea pero mira lo que estás diciendo agarro cualquier número real y cerca de él hay otro si vos no decís que tienen que estar en determinado conjunto sí siempre hay números reales es más de hecho ya lo vimos mirá ya vimos esto que si vos tomás cualquier par de números reales x e y en el medio siempre hay otro ¿qué número? ¿qué número está ahí entre x e y? y menos x sobre 2 era algo así x más x más x sobre 2 entonces entre dos números reales siempre hay otro eso sí o sea el tema es que nosotros estamos diciendo que esos elementos están en un conjunto dado a ver voy a hacer otro ejemplo ejemplo el conjunto A es el conjunto 1 menos 1 sobre n tal que n es natural quiero que me digan el supremo de A 1 1 1 y el máximo no tiene el máximo no existe ¿qué puedo deducir? que 1 está acumulado bien el 1 está acumulado y todo esto me podría haber dado cuenta si yo dibujaba el conjunto A porque el conjunto A ¿quién tiene? al 1 al 1 menos un medio al 1 menos un tercio al 1 menos un cuarto y así y cuando el n es muy grande 1 menos 1 sobre n está muy cerquita de 1 porque le estoy sacando a 1 algo muy chiquitito ¿y el 0 no es el conjunto? no el 0 no es el conjunto pero cuando n es 1 estás retando el 1 a 1 claro por eso tienen razón sí pero no importa está lejos acá el 0 está disculpa está en el conjunto pero no no tiene nada que ver está allá abajo después todavía nos falta hablar de mínimo ínfimo y todo eso nos falta hablar pero eso no define ya el límite la definición de límite tenemos que ver si es límite de una sucesión o estamos hablando del límite de una función ahí hay que separar los conceptos el límite de una sucesión si vos tenés una sucesión xn que tiende a un límite quiere decir que en todo entorno del límite hay un punto de la sucesión o sea en eso son parecidas las definiciones ¿Puedes subir un poquito para la conclusión que sacaste antes un poquito más arriba por favor? claro que si el círculo no pertenece al conjunto en todo entorno del supremo hay infinitos elementos de A entonces en el último ejemplo que dimos no hay infinitos elementos y sí por supuesto si no pertenece al conjunto el supremo el 1 no pertenece al conjunto no tiene máximo el conjunto y en todo entorno de 1 hay infinitos elementos porque ¿qué forma tiene un entorno de 1? no es correrte épsilon para la izquierda y bueno si vos sacás un n muy grande el 1 menos 1 sobre n va a ser más grande que el 1 menos épsilon ¿y hay algo entre 0 y 1 menos 1 medio? no acá no hay nada de A no hay nada porque n son naturales entonces eso es lo o sea no tiene máximo porque siempre se va a estar acercando infinitamente a 1 y no tiene máximo por definición porque ¿cuál es la definición de máximo? que pertenezca al conjunto pero vos no podés escribir 1 como 1 menos 1 sobre n para ningún n porque 1 menos 1 sobre n es siempre menor estricto que 1 o sea el 1 no está en el conjunto entonces no puede ser máximo porque por definición de máximo tiene que estar en el conjunto ¿entienden? ¿y si les digo ahora que el conjunto A es 1 menos 3 sobre n con n en n ¿cuál es el supremo? ¿para qué me hago el dibujito? ¿el supremo no es 1? 1 de vuelta ¿no? 1 ¿y el máximo? no tiene tampoco tiene porque se van a ir acercando al 1 otra vez exacto exacto cada vez le estoy sacando al 1 algo más chico entonces todos esos elementos se están pegando al 1 profesora yo capaz que ya tal vez ya me perdí ¿no? en este ejemplo y en el ejemplo anterior no lo entendí o sea ¿sería 1? sí el ejemplo mirá este ejemplo es 1 menos 1 sobre n pero n varía en todos los naturales o sea ¿cuáles son los elementos de ese conjunto? es el 1 menos un medio después está el 1 menos un un tercio después está el 1 menos un cuarto porque cuando vos varías n es 1 menos algo esos son los elementos del conjunto 1 menos 1 ¿por eso sería el supremo 1? sí por eso 1 sería el supremo porque es 1 menos algo claro los elementos del conjunto todos tienen la forma 1 menos algo pero ese algo es cada vez más chiquito porque cuando n crece 1 sobre n se achica y por eso no tiene máximo porque ahí hablamos del tema límite no tiene máximo porque el 1 no está en el conjunto porque si ves 1 menos algo 1 menos algo positivo siempre es menor estricto que 1 y para tener máximo el máximo tiene que estar en el conjunto ya entendí ya entendí profe 0 y es el ínfimo o algo o algo de eso es el ínfimo el supremo pero para el más chico es el mínimo profe en el último ejemplo estamos dando un conjunto que no es continuo ¿no? ¿qué significa que no es continuo? que tiene huecos no pertenece a los reales sí sí obviamente claro me has dicho que entre el 0 y el 1 menos un medio no hay nada sí pero en el 1 menos 3 sobre n no está el 0 pero ¿quién está? ¿quién es el mínimo del conjunto A? 1 menos 3 sobre 1 menos 2 menos 2 ¿y no está cumpliendo el axioma 10? no verifica claro el conjunto A este A no verifica A no verifica axioma 10 los nacionales tampoco verifican el axioma 10 los racionales tampoco verifican el axioma 10 es solo R que verifica el axioma 10 es solo R que es un punto gracias profe es más si a R le sacás un solo punto o sea R menos un punto cualquiera menos X no verifica el axioma 10 porque ¿quién me dice un conjunto en R menos un punto que no tiene supremo un conjunto no vacío acotado superiormente que no tiene supremo en ese conjunto X menor que ese punto perfecto o sea todos los Z en R tales que Z son menores que X no tiene supremo en R menos X en R obvio que tiene y el supremo es X pero en R menos X no lo tiene no entendí esto de que no verifican la axioma 10 o sea no era que todo conjunto no vacío acotado superiormente tenía un supremo sí pero en R tiene un supremo en R o sea todo subconjunto no vacío de números reales y acotado superiormente tiene supremo en R pero este tiene o sea es uno lo habíamos dicho mira lo que mira lo que te digo acá el supremo es uno que no está en el conjunto o sea que el conjunto A como tal no verifica la axioma porque el supremo en realidad no está en A por la misma razón que Q los racionales no verifican el axioma ¿por qué? porque hay conjuntos como por ejemplo los X cuadrado menor o igual a 2 que el supremo no es racional o sea que el conjunto verifica la axioma 10 significa que los supremos están dentro del propio conjunto como R R verifica la axioma 10 porque todos los subconjuntos tienen supremo en R R menos X no lo verifica porque este conjunto no tiene supremo en R menos X en R por supuesto que tiene si R verifica la axioma 10 ¿y X no es el supremo de ahí? ¿no podría ser el supremo? claro X es el supremo pero X no pertenece al conjunto R menos X ¿entendés? ¿cuál es el axioma 10? lo que pasa es que estaba pifiándole la definición que es todo subconjunto ¿no? estás tratando de otro conjunto no, no la cosa es así R verifica el axioma 10 por definición digamos dijimos que el conjunto de números reales verifica el axioma 10 porque todo subconjunto no vacío acotado superiormente tiene supremo ¿en dónde? en R en el conjunto que estamos hablando o sea R verifica el axioma 10 porque todo subconjunto tiene un supremo en ese conjunto que estamos hablando Q no lo verifica porque si bien los conjuntos de Q que son subconjuntos de R tienen supremo en R ese supremo no está en Q necesariamente Chao profe nos vemos Chao Bueno si estamos en hora contesto dudas pero no sigo avanzando Yo tengo una duda de más arriba que yo te la pregunté pero perdona que te moleste lo de lo de mayor acá K K K Ya sé y dónde es donde por acá acá Claro ahí que dice donde K más 1 menos K sobre 2 es mayor a K sí es mayor a K pero no pasa entonces Es mayor a K, pero no pasa el 1, exactamente, ese es el punto. Entonces, ¿por qué es absurdo? Ah, porque acá, mirá cuál es lo que estamos suponiendo. Suponemos que K es cota superior. Para ser cota superior, tiene que ser mayor que todos los elementos del conjunto. Y estamos encontrando un elemento que es mayor que K y que está en el conjunto. Ah, está, 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 está. Ahora sí entiendo. Lo que dice K, este elemento está en el conjunto. Sí. Y es mayor a K, entonces K no puede ser cota superior. Claro, está ahora sí entiendo. Gracias. De nada. Profe, yo no entendí, porque no habíamos dicho que los superemos no siempre tienen que estar en los conjuntos. Sí, verdad. Y no entendí esto último que dijiste, entonces. Yo me mareé con lo del acumulado. ¿Qué pasa, chiquilines? Ustedes tienen subconjuntos de R. Un A, llamémosle A. Ese conjunto tiene un supremo en R. No tiene por qué estar en A. A es un subconjunto de R. Todos los subconjuntos de R tienen supremos en R. Pero están en R, no tienen por qué estar en A. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Profesor, yo me mareé en la parte de cuando explicaste lo del acumulado. El acumulado. Yo también no entendí mucho esa parte, lo del acumulado. Lo del acumulado es una consecuencia de esta propiedad fundamental del supremo. ¿Qué te dice la propiedad fundamental del supremo? Te dice que si vos tenés el supremo y te corres un poquito, siempre hay un elemento de A que está entre ese poquito que te corriste y el supremo. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. Eso es lo que dice la propiedad fundamental. Ahora lo que yo digo es que una consecuencia de eso es que si el supremo no está en el conjunto, entonces tiene que ser acumulado por puntos del conjunto. ¿Por qué? Porque si el supremo no está en el conjunto y yo me corro uno, acá tiene que haber un elemento de A, por propiedad fundamental. Ese elemento de A no puede ser ese, porque es lo que estoy suponiendo, que ese no está en A. Entonces, por eso lo dibujé menor, menor estricto. Bueno, ahora me corro un poquito más chico que uno, o sea, me corro hasta acá. Este es S menos Epsilon, pero Epsilon no es tan grande como uno. Bueno, ahora en este intervalo también hay un X de A, por propiedad fundamental. Que tampoco es el supremo, porque el supremo no está en A, o sea que es menor estricto que el supremo. Bueno, ahora me corro otro cachito para acá. También tengo que encontrar alguien de A. Y si sigo así, siempre tan cerca de S como yo quiero, pegadito, acumulándose contra S, encuentro elementos de A. O sea que siempre va a pertenecer, o están muy cerca. Están muy cerca, el supremo no pertenece, mirá lo que dice acá. Si el supremo no pertenece, tenés elementos arbitrariamente cercanos. ¿Y por qué cuando viste la definición decía S más Epsilon también? Ah, porque esa es la definición en general de punto de acumulación. Vos te podés acumular por el otro lado también. En general, si vos estamos definiendo... Tomo este X y estoy definiendo que algún conjunto se le acumula. No me importa si se le acumula por acá o por acá. Mientras en todo entorno encuentre puntos del conjunto, se le está acumulando. Ahora, si resulta que X es el supremo del conjunto, acá no hay elementos. Porque es el supremo. Entonces se le acumulan de un solo lado. Pero eso solo si es el supremo. En general podemos decir que un punto está acumulado por un conjunto si en cualquier entorno se le meten elementos del conjunto. Ahora sí. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, ¿qué más? Jorge, a mí no me quedó claro. Bueno, entonces cuando hay un punto aislado de un conjunto, ¿entendés? Por ejemplo, el que habíamos visto de 1, 2, ese intervalo y después el 3. Claro. Para que lo busco acá. Bueno, no, lo dibujo de nuevo porque se quedó muy rayado. Por ejemplo, este conjunto. Tenemos un intervalo acá, AB, y después le agrego otro punto acá, el C. Otro punto de B. Bien, ahí sabemos que el supremo y el máximo también tendrían a ser el C. Pero ahí el C no está acumulado. Exacto, pero ¿qué pasa? Que se pertenece al conjunto. Claro, pertenece al conjunto, sí, sí, sí. Viste que lo que yo tenía acumulado era, si el supremo no pertenece al conjunto, entonces está acumulado. Ah, bien. Cuando pertenece puede ser que no esté acumulado, como en ese caso. Exacto. Cuando pertenece puede ser aislado. Bien, está. Esa era la única duda. Impecable, muchas gracias. De nada. Pero fue una pregunta. Sí. Los últimos ejemplos que dimos, no completaba en la axioma 10, era porque un subconjunto que sea del conjunto de los racionales tendría que tener su supremo en los racionales y no en los reales. Claro. O sea, que un subconjunto de un determinado conjunto, o sea, no sea, natural, entero o real, tiene que tener su supremo en ese mismo conjunto. Es para que el conjunto verifique la axioma 10. O sea, que si un determinado subconjunto de uno de esos conjuntos tiene su supremo en otro conjunto diferente, no lo verifica. Exacto. Es más, R es el único subconjunto de R que lo verifica, porque esto fue lo que quise probar acá. Si vos a R ya le sacás un punto, o sea, con que le saques un solo punto, ya no lo verifica, porque te podés considerar el conjunto de los menores a ese punto que sacaste, y el supremo es X que lo sacaste del conjunto, o sea que no está. Ah, sí, ahora entendí. Gracias. Entonces, si vos tenés el intervalo abierto 0-1, el supremo es 1, pero no verifica el axioma 10 porque 1 no es parte del intervalo. Perfecto. Perfecto. De hecho, por esto que puse acá, ningún subconjunto propio de R verifica la axioma 10. O sea, ya con que le saque un punto, ya le hice un agujero. Ya rompí la continuidad, ¿entienden? Con que le saque un punto ya no se verifica el axioma, porque los menores a ese punto tienen el supremo fuera del conjunto. ¿Solo lo verifican cuando el supremo está adentro del conjunto, cuando el máximo es el...? No, no, no. Claro, pero cuando tiene un máximo y es el supremo, verifica el axioma 10, porque significa que el supremo es parte del conjunto. No, no. Ah, bueno. Claro, ya te entendí. A ver, creo que te entendí. Si vos me decís esto. Por ejemplo, si yo considero el intervalo AB como un conjunto en sí mismo. El intervalo cerrado AB. Ahí, claro, ahí el supremo es B, que está adentro del conjunto. Y también es el máximo. Sí. Y verifican el lado. Y ahí también verifican el lado. La pregunta es, ¿el intervalo AB verifica el axioma 10? Sí, porque B es parte del conjunto AB. Ah, pero para verificarlo vos tenés que probarme que todo subconjunto no vacío del intervalo AB, no me importa el que yo elija, tiene el supremo en el intervalo AB. Chao, profe, gracias. Chao. Profe, podés subir un segundito a la parte de la conclusión que me faltó copiar algo. Conclusión para ver lo de acá. La de la observación, la de la acumulada. Esto que hay infinitos elementos. Ahí va. Gracias. Profesor, una consulta. Sí. Casi hipotético a la hora de plantear un ejercicio. ¿Sí? Ustedes nos van a plantear el conjunto que va de tal, no sé, de AB, son naturales, ¿sí? Y ahí nos van a decir, queremos que hayan el máximo y las cotas y el supremo. ¿Sí? Por más de que estén los naturales, estamos de acuerdo que siempre van a estar, o sea, en el caso del supremo va a ser real. Sí. Sí, cualquier número que consideremos en este curso, cualquiera es real siempre, solo estamos mirando los números reales. No importa que el conjunto sea natural. O sea, que no importa que el conjunto sea natural. El conjunto de los naturales está contenido en los reales. O sea, cualquier N que vos te tomes pertenece a los reales. No, yo sé, pero yo, por ejemplo, no sé, un bolazo. Pero vamos a suponer que es el conjunto del 1 al 3, como hoy. ¿Sí? Pero solo de naturales. ¿Solo de naturales? Sí, naturales. Ah. Sí. Y aparte tiene, como hicimos hoy, que había, o sea, era creo que del 1 al 2, vamos a suponer que ahora es del 1 al 3, y tiene una unión con el 5. Perfecto. O sea, que es todo esto, y además el 5. Todo eso es natural, más allá de lo que haya en el medio. No, no, acá hay números que no son naturales. Acá está el 1 medio, por ejemplo, que no es natural. Sí, sí, ya sé. Pero lo que voy a ver es que a la hora de evaluar el conjunto este, es natural. Y no. O sea, es el 1, el 2, el 3 y el 5. O sea, del 1 al 3... No, pero ¿por qué me está sacando el 1 medio? Si vos me dijiste que en el conjunto estaba todo lo que está del 1 al 3, y aparte el 5. O sea, si tu conjunto A es el intervalo 1, 3, y además el 5, entonces el 1 medio pertenece a A. O sea, que no... El 1 medio no, perdón. El 1 más 1 medio. El 1 más 1 medio pertenece a A. Y ese no es natural. No pertenece a N. Es el 3 medios, de hecho. Sí, pero no entiendo. ¿Y qué parte? A ver, no entiendo tu duda. Seguro, cuando tú haces los ejemplos así con números, más o menos yo voy entendiendo. El tema es cuando, obviamente, lo explicás gráficamente con letras y con símbolos, ahí me mataste. Ah, bueno, eso es con práctica. Práctica y leer. Práctica y leer. O sea, si vos me decís... Yo entiendo cuando vos me pones, por ejemplo, el intervalo 1, 3, pero no entiendo cuando me pones el intervalo AB, ¿cuál es la diferencia? Y que A y B pueden ser cualquier número real. Es que esto está fijo y esto es variable. Entonces vos ahí lo que tenés que entender es que hay el concepto de variable, o sea, que cuando yo pongo un X, puede tomar el valor que a mí se me antoje. No tiene que estar ni 1, ni 2, ni un medio, ni 8. Es lo que yo quiera, cualquier X de R. Bien. Profe, somos dos en esta clase. Somos una pareja, estamos haciendo el curso juntos. Yo creo que la duda de ella viene cuando ella quiere definir ese conjunto de 1, 3, unión 5, y lo quiere hacer por extensión, no por comprensión. Que uno numera los elementos del conjunto. No se puede. No se puede. Ah, está. El intervalo 1, 3 abierto no se puede dar por extensión. ¿Por qué? Porque son no numerables elementos. ¿Por qué? Porque R es continuo, verifica el axioma de completitud. O sea, no se puede. Yo no te puedo dar una lista X1, X2 de elementos que están en el 1, 3. Hay infinitos. No solo que hay infinitos. Hay infinitos no numerables. Ni siquiera te puedo dar una sucesión que me cubra todo el intervalo. Entonces, entendí. La idea de darme los números naturales del 1 al 3 es para definir el conjunto. El resto siempre son reales. No, pero ojo que cuando yo te escribo el intervalo 1, 3, es en los reales. O sea, son los X tal que X... Sí, sí, todo lo que está adentro. Todo lo que está adentro. No solo los naturales. Está. Y todo lo que está adentro, todo lo que está adentro, no se puede enumerar. Eso habría que probarlo, pero no se puede. O sea, no te puedo dar... Es infinito en ese tramo. Es infinito. ¿Por qué adentro? Sí, es infinito no numerable. O sea, es más, mirá qué es lo que pasa. Si yo acá tengo el 1 y acá tengo el 3, obviamente este elemento está. Pero le voy a llamar X1, ¿está bien? A ese elemento. Pero entre 1 y X1 hay otro elemento del conjunto. X2. Y entre X2 y X1 hay otro. Y siempre entre cualquier 2 hay otro. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Siempre entre cualquier 2 hay otro. Bien, ya entendí el concepto. Gracias. De nada. De nada, profe. Profe. Sí. Yo no entendí lo que explicaste al final de la axioma 10. Está. ¿Qué es lo que te entreveró? Ahí lo de más arriba de eso, lo que escribiste antes de eso. Pará. El axioma 10 es simplemente, es para los números reales, es decir, bueno, todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene supremo. Eso es el axioma 10, ¿verdad? ¿Ahí estás de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí. Ah, pero la axioma 10 que dice todo subconjunto no vacío de números reales tiene supremo y ese supremo tiene un número real. Esa es la gracia. O sea que todos los subconjuntos de reales tienen supremo en los reales. No es que tenés que ir a buscar el supremo a la esquina, no, es un número real. No me fui del conjunto. Está, está, perfecto. Gracias, amigo. Entonces, ¿qué significa que los ejemplos a esos que pusiste hace un rato no verifiquen en la axioma 10? No tienen el supremo en el propio conjunto, ¿entendés? Por ejemplo, si yo... Pero lo tienen en los reales. En R siempre, porque R sí verifica la axioma 10. Entonces, ¿por qué se dice que no verifiquen en la axioma 10 y es lo que dice el axioma 10? Bueno, yo te estaba... Tener razón. A mí eso me notó. El axioma 10 es para los reales, pero vos podés pensar en un subconjunto cualquiera a ver si tiene los supremos de todos sus subconjuntos. ¿Entendés? Lo podés pensar más en general. Es verdad, yo el axioma 10 lo enuncié para R y que todo subconjunto de R tiene los supremos en R. Pero vos te podrías pensar si yo agarro un conjunto cualquiera, por ejemplo, los racionales, ¿tienen los supremos de todos sus subconjuntos? Y la respuesta es que no. Entonces, además de estar en R tienen que estar en el subconjunto. ¿El supremo? El supremo, además de estar en R, tiene que estar dentro del subconjunto. Eso sí vos quisieras decir que ese subconjunto verifica el axioma 10, ¿verdad? Claro. Estás pensando en una generalización. En realidad el axioma 10 es un axioma de los números reales y se verifica siempre. Cualquier subconjunto no vacío de números reales tiene el supremo que es un número real. ¿Y con los racionales tendría que ser que el supremo tiene que ser un número racional? Claro. ¿Y cuál es el caso que no? Eso sabemos que es falso. Es falso que, porque vos podés hacer un conjunto, ¿qué es lo que es falso? O sea, existe un subconjunto A de los racionales, ¿está? Existe un subconjunto formado todo por números racionales, tal que el supremo, o sea, acotado además, un conjunto de racionales acotado superiormente, tal que el supremo del conjunto A, ¿está? Que existe en R, ¿está bien? Esto existe en R por el axioma 10, ¿está bien? El supremo de A no pertenece a Q. O sea, yo puedo hacer un conjunto de números racionales cuyo supremo sea un irracional. ¿Puedes poner un ejemplo, profesor? Claro, este ejemplo, mirá. Son los P sobre Q, Q distinto de cero, Q entero, o sea, que son racionales, ¿estamos de acuerdo? ¿Está bien? Tal que P sobre Q al cuadrado es 2. Yo digo que el supremo de este conjunto es raíz de 2, que está en R, pero no pertenece a Q. Está perfecto. Obviamente que en los reales todos los conjuntos acotados tienen supremo, porque eso es lo que dice el axioma 10. O sea, en R sí tienen supremo, es raíz de 2, pero no está en Q. ¿Qué más? ¿Cortó? Bueno, si no hay más dudas me despido. Sí, yo me voy porque esto me, no sé, me parece que me secó el cerebro de esto. No te preocupes, no te preocupes porque, o sea, fue difícil y fue entreverado. O sea, yo ahora cuando agarro las notas, las depuro, las dejo bien concisas y después si querés repasar cualquier duda me preguntan, ¿está? Me quedó entreverada la clase de hoy. Nos vemos. Hasta a mí me quedó claro. Chau. 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 No, por favor.